Hola muy buenas chicos y chicas, soy Suki y aquí estamos en otro episodio de Lego Harry Potter de 5 a 7 años Estamos ya bastante cerquita del final Así que a ver que se nos cueste en este En el capítulo anterior nos habían matado a... a Snake A mi la verdad que ya os dije que no era santo de mi devoción pero... Pero medio peluca la verdad Esto... yo creo que va con magia, es como una especie de pez que le echará al agua Y no puedo saltar a ella, ¿no? Vale Ok No, no puedo Y con mi narices voy para allá Vale Ok Lo vi Lo vi Vale, 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 vale Que no lo había visto Vale, ahora sí, ahora tendrá que estar en el pez esto, ¿no? Pensé que no se podía porque... a veces es rojo Digo, vale, esto va con... con magia negra No, no, no Vale, otro aquí Esto se lo dejamos para Hermión Botella, luna estrella, sombrero, mira que alguien Ah, y todo seguidito Pues hay alguien ahí, ¿no? Pues cosa mía Y ahí está Snail, por favor Ya me dio moribundo ¿Qué número de cárcel? Yo he quedado mala historia Tengo que estar con las escaleras, tío, yo, mano Lo siento Snake, pero antes de ayudarte Tiene un esqueleto atrapado Vale, lo siento Snake, lo siento Te vas a morir un poquito más Te vas a cascar los huevos igual Te vas a esperar Dos minutines Vale Tú, tienes el desiluminador No sé si el de aquí Sí, me lo he cogido aquí Vale Y ahora le pondremos en este otro lado Eh, voy, 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 voy A ver, me la llevo Acá voy a dejar Estaba buena leche Ahí Ahora le damos agua Vale, agua alto Reventamos el chiringo Le damos a la rueda Y a ver qué sucede aquí Este pescadito Algunos otros Sí, pero no Sí, está trabajando poco No, 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 no Me aventó Pues nada Ya nos lo separamos La verdad es que no sé dónde vas La verdad es que no sé dónde vas No sé dónde vas La verdad es que no sé dónde va Porque la verdad es que no sé dónde va Porque la verdad es que no tengo ni idea de dónde va Este día No No, no, no Y no Pues O sea, os podéis creer que no sé dónde va O sea, no sé dónde va O sea, no sé dónde va No, no, sí Vale, es que no sé dónde va Es que igual me he dejado algo atrás Le voy a soltar A ver si puedo, ¿no? Voy a dejarla acá Es que aquí No sé si me he dejado algo, claro Falta No No ¿Verdad? Oh ¡El cubo! ¡El agua en la leche si yo sabía que para algún lado era! Con la cebolla, muy carne y la leche Bueno, castro el huevo Voldemort se acerca, chicos ¿Se acerca o no? ¡Ya está aquí! Vale, a ver... Se acaba este, este... Un peligro le hemos rescatado Continuamos Íbamos al pensadero con las... Con las lágrimas de Snape ¿Cómo me volaba el pensadero este que volaba soledad? A la bucea O sea, era supuestamente la madre de Harry, ¿sí? Puede... Gua ¡Ay, pobre! A mi me daba pelucas, ¿eh? Era algo así de fachada de tipo duro, pero bueno. Luego no era tan mal, tío. Es cuando se le encangrenó la mano, este sabía que se iba a morir. Bueno, pues me daba. Sí, que Harry Potter se tiene que sacrificar, ¿o? Tendría que morir. Vale. Te seguimos, Irnícolas. Ay, ay, ay. Cambio de escaleras. Me gusta andar de gracia como... Epa. No me cojas. No sé dónde iremos ahora. Para acá. Yo sigo a este hombre. Irnícolas, ¿dónde me llevas? A la leche. ¿Qué vamos donde Hagrid, no? Ah, no. Hay como un... ¿Como un gigante allá afuera o un gigante? Epa. Vale. Pero no entiendo, ¿nos salía lo del muñeco del gigante? ¿Por qué hemos ido ahí? ¿O por qué hemos acabado ahí? No lo entiendo yo así como muy bien. Porque tendríamos que haber ayudado al gigante a... A matar al otro, ¿no? ¿Eso? Te me voy a sacrificar por todos, chavales. La piedra de la resurrección. A ti también te han matado, ¿eh? Vale, tenemos que acabar con este capullo. Vale. Vale. Esta era la... La fantasía que él tenía, creo, ¿no? De que decía que él estaba preparado para morir. Por desgracia. ¿Estás de meter una patata con la de esta? Jajajajaja. Mira que le he dicho por decir, ¿eh? Jajaja. Ajajaja. Ajajaja. Ajajajaja. Ajajaja. ¡Sueguis una zanahoria! ¡La espada de Gryffindor! ¡Me cago en la leche! ¡Vale! ¡Ay! ¡Que me pegue un pendejo! ¡Tú déjame escarbar! ¡Pega el ron que le tienes ahí delante haciendo nada! ¡Ah! ¡Que solo es que tengo que escarbar así! ¡Porque sí! ¡Sin más! Vale, pues aprovecho a sacar las otras que tengo... ¡Que me pegan! ¡Pero defenderme gilipichis! ¡Que me queda otra! ¡Que no sé! ¡Aquí está! ¡La buena leche! ¡Pero ¿Para qué están estos gilipichis? ¡Para nada! ¡Para ser el garrulo! ¡Que me voy a poner la leche! ¡Que me voy a reventar a ti la cabeza! Vale, aquí hay una araña que no sé dónde está la poción La verdad La verdad ¡Burra! O sea, estos... estos son normales En vez de defenderme... no La verdad ¡Ahí va el caldero! ¡Ahí va el caldero! ¡Venga! 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 Necesitamos... ¡El helado de este! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y me falta una cosita! ¡Que no sé dónde está! ¡Aquí! Yo es que de verdad Hay veces que estos no se si están Para ayudar o para dar cosas Dame la leche que os llevo Corre Corre No se si había Corregulados Me están dando bolsas Ok Y aquí no veo No tengo las Ocillas Aquí estás Chorreazo que te doy Vale, vale, vale Te den A ver, digo yo ¿Para qué están estos dos A parte de Para hacer bulto? Para aquí Pues nada, tiramos para adelante Porque viendo el percal Tiramos para adelante Casi Ahí va muy limpia Vas a meter tú con mi hija Te arranco la cabeza Esta es whisky O sea que puedo A ver si veo ahí De hecho Vale, guay, guay Vale, por aquí no hay nada ¿Pero qué? O sea que aquí no lo veo A ver A ver, yo vuelvo a decir ¿Para qué vienen estos? Si la que se tiene que encargar De ellos soy yo A ver Quitaos de mi camino Que he dado Que he dado Pero ya Pero ya Quitaos Ah, vale Vale Perfecto Pues nada Adorai Quita, adorai Esto es fuerte No lo sé A ver A ver A ver A ver A ver A ver Venga Venga Hombre Me vais a tocar A ver A ver Chavales Uy Que le he chumido Aquí va a ser Me cago en la leche Que hostiero Yo de verdad Que no sé Para qué está El tío este O sea No sé Si me sirve No me sirve Para nada Pero para nada Me sirve A mí este rino Vale Vale No No Encima tenemos la misma vida Tenemos... ¡Ay, esta no tiene mierda! Esta no tiene amarillo, jodido Es lo malo, que hay algunos colores que están... Mira, no me he dado cuenta Que Bella tiene muchos más colores que Mari, claro ¡Venga, venga! ¡Olé! Mira, mira, que no me lo creo Va, si este está en las mismas Si este tiene los mismos colores que yo Me da buena leche Yo creo que este tenía más Espera, que me queda uno Y no lo he vestido Venga Venga ¡Venga! Amarillo no, eh ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga, que vamos dos! ¡Apum! ¡Bien! ¡Ajavarillo no me saques, por favor! ¡Vale! Venga, venga Nos queda otra vida más con esta Ahora saldrá por esto Vale, fuera Fuera, fuera Primera, primera Venga, ahí me subáis Baja ella Eh Mira que no la he dado yo, no la he dado ella Una Amarillo no Amarillo no, por favor Amarillo no, capuya No, claro, si yo amarillo no tengo que ver Este es Este sí Venga Vamos Vamos, 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 vamos Venga Otra Último Último chicos Último, último, último Esto pa' que te metas con mi Tupipiola Ay la pobre que ha reventado por todos los lados Bien, bien, bien Uff, ya esto es algo Toma, gracias. No lo necesito. Por tanto pesa la... ¡Va! ¡Aquí la tengo que matarlo! A ver, no puede ser esto. Me da cuenta. ¡No! ¡No anda! ¡Ay, no me da! ¡Pira, paso! De verdad, es que no puedo hacer nada. ¡Joder! Se me tienen aquí aclucharada Araña, araña, araña Araña, araña Toma, hombre, deja de darme Vale, ven Joder Venga, hijo, venga, hombre Deja de con la leche, tío, vete a tomar por ahí Uri, venga, por ahí, venga, por ahí Oh Oh Bien, bien, bien No, 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 yo con esto ya se me va a matar ¿A dónde me llevaba? ¿Otra vez? Ah, le vamos colocando las cosas ahora A ver, que voy a intentar coger a este Vale, le tengo Es que así ya le puedo coger y desbloquear después Ahora sí que sí, voy a acabar contigo Llegao Venga, 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 venga Pensamos que nos quedaría esta y otra más Vale Vale Vale, la última Última, 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 por favor Bien Se acabó Voldebor Menos mal Por fin, otro afuera, venga Nos quedamos con la variza de Sauko Que no, que sí, que no Hola, toma por saco Bien, bien, bien Hemos perfecto Ahora piensas lo que tienes para agarrar Bueno chicos Aquí Hemos terminado ya Otro jueguito más Otro Lego Bueno, yo Me gustaría subir todos los Legos seguidos Pero veo que no tienen como mucho tirón Sobre todo este Este Sinceramente le he subido porque me ha Porque a mí me gustan los Legos Pero veo que no tienen mucho tirón Yo Me da pena de que no os guste lo que Lo que hago Pero bueno Yo ahí lo puedo mandar Así que Eso ya es decisión vuestra Lo siento Yo espero que os vayan gustando más Porque tengo intenciones de subir Por ejemplo El Lego Batman El de la Lego película Sé que Tienen intenciones de sacar el Más Lego No sé si es el de los Increíbles O alguna cosa más Pero Pero bueno Que los Los iré subiendo poco a poco Independientemente tengan tirón o no O sea A mí me gustan Así que Los subiré 19 años después Estos son los hijos de los Draco Del Harry De Hermión Y al de ese ahí Qué buenos Bueno chicos Yo espero que os haya gustado Mis deseos Me encantaría que sí Pero bueno Eso ya es cosa vuestra Yo lo vuelvo a decir Espero que os haya gustado Que lo compartáis Que lo comentéis Y que por si alguna extraña razón No os habéis suscrito Hacedlo hombre Que todavía es gratis Todavía es gratis Adiós chicos Chao Chau 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 Chau